¡Suscríbete al canal! El partido jugado en Lima contra el deportivo independiente Miraflores, en la que el equipo ucayalino logró empatar con 10 hombres, fue una estrategia del entrenador Pucalpino. El conocimiento que tenía de ellos era que siempre a ellos nadie les jugó a cerrarse nunca, con ellos se entregaron y Dink es un equipo que tiene buenos elementos, que tiene buen fútbol y que teníamos que taparle todas las salidas y que fueran a cerrar con nuestro. Nosotros creamos un cerrojo de dos líneas de cuatro, jugamos con un hombre prácticamente como volante y un hombre de delantera, jugamos un 4-4-1-1 y que se desdoblaba por momentos para irse al ataque, que también tuvimos maña como para hacerlo. Decirles que estamos trabajando con la mayor humildad y responsabilidad como para sacar un compromiso que nos lleve a esta clasificación de la semifinal. Es la responsabilidad de quien está a cargo, en este caso uno y los jugadores, para sacar, reducir un partido de los 90 minutos que sea positivo para nosotros. Mientras tanto, los jugadores entrenaron en el estadio oficial realizando estrategias técnicas para luego jugar un partido amistoso contra una academia de fútbol bajo los fuertes rayos del sol amazónico. Los jugadores pidieron a la afición futbolística que acudan al estadio para alentar a los futbolistas y convertirse en el jugador número 12 a favor del tecnológico. A las ganas sobre todo y que confíen en nosotros que vamos a ganar. Esto va a ser una fiesta, invito a toda la hinchada que se venga a divertir y esperamos que nos apoyen bastante y nosotros lograr el triunfo. Estamos tranquilos, mentalizados en que las cosas resulten de la manera más positiva y trabajando humildemente como lo hemos venido haciendo hasta hoy, creo que las cosas van a salir bien. Sabemos que el resultado de nosotros es ganar los tres puntos acá para clasificar porque hemos conseguido un empate allá que es importante allá en Lima y venimos con la mentalidad de ganar y clasificar la otra etapa porque el equipo está para eso, para clasificar para la otra etapa y para buscar el título que nosotros queremos. Los seguidores del equipo estaban en las tribunas alentando a los jugadores para que entrenen con confianza porque la hinchada pucaltina acudirá al estadio oficial para brindar todo el apoyo que necesitan los jugadores. Bien, el tecnológico está con todos los ánimos arriba y como mencionamos, esa cancha con 36 grados sintético. ¡Ay, pobre pieza! ¡Ay, ay, ay! Te juro que me hace mucha gracia. Pero bueno, ahora pasemos al Racing. Efectivamente, en nuestra capital se ha inaugurado la filial del Club Racing de Avellaneda y contaron con la presencia de Costas porque él tiene un gran sentimiento además con este equipo, lo cual me parece además brillante, Mariano, por el tema de que efectivamente qué bueno que en nuestro país exista una academia donde va a empezar con semillitas, digamoslo de alguna manera, y que sean grandes futbolistas en el futuro. Porque el único requisito va a ser que los niños tengan de 3 a 14 años, lo cual me parece espectacular. Además, como dijo el director del Racing, que Perú exporta no solo gastronomía, sino además grandes figuras del fútbol, como el Loquito Vargas, como Pizarro, y mencionó algunos otros, ¿no? Lo cual me parece brillante. Vamos entonces a presentar el informe con presencia, pues, de Gustavo Costas, que fue padrino de la Academia de Racing aquí en el Perú. Al parecer, está de moda. El técnico de Alianza Lima, Gustavo Costas, fue elegido por el Club Argentino Racing de Avellaneda para colocar su nombre a su primera filial en Sudamérica y nuestro país. Costas no pudo contener su alegría al comentar que sus inicios fueron en el Club Gaucho y toda su vida será un hincha de la Academia. Yo nunca escondí mi sentimiento por Racing, siempre lo llevé, fue mi vida, es mi vida, porque parte de ella casi todo, mi infancia, como jugador después, crecí en Racing. A pesar de ya estar con un pie en la final, el técnico aliancista piensa en su próximo partido frente a Galvez y resaltó el trabajo de todo el equipo. Yo pienso que el mérito es de la gente, de los jugadores, que supieron unirse ambos para poder dejar de lado todos los problemas que tuvo la institución. Sabíamos que teníamos equipo para llegar, así que fue un campeonato muy duro. Las nuevas figuras que se formarán en nuestro país estarán bajo la dirección del ex futbolista peruano Eduardo El Candado Aguilar. Los interesados que tengan entre 3 y 14 años pueden acercarse a la filial ubicada en el colegio Ayrambingan de Surco. Las inscripciones ya están abiertas. Un orgullo más, pues, Mariano, para nosotros el haber sido elegidos para que la Academia del Racing, pues, sea aquí en Lima, Perú. Tú sabes que es la primera a nivel sudamericano y la segunda del mundo. La primera está en España. Imagínate. Y ojo que Perú se está convirtiendo en una sede de filiales de academias importantes. Ya ha estado River, ya ha estado Boca, ahora está Racing, ahora está Colón de Santa Fe. O sea que si el trabajo es serio, la cosa está bien. Si no, no funcionaría. De hecho, pues, Racing es una academia, pues, definitivamente seria, ¿no? Y bueno, vamos a tener nuevos valores y eso me parece a mí fantástico. Mira, todo lo que sea mejora para el deporte en nuestro país, que venga, que venga. Por supuesto. Que vengan a aportar. Eso sí, eso es lo importante. Chichi, nos vamos a una pausa y seguimos con más deporte aquí en Enlace Deportivo. Ya volvemos.